Lina Bedoya, líder de la Unidad de Promoción y Prevención, Secretaría de Salud, Alcaldía de Medellín. En Medellín estamos realizando diferentes estrategias para lograr identificar a la población que tiene VIH, con el fin de lograr la meta 90-90-90, que es identificar mínimo el 90% de las personas que tienen VIH en nuestra ciudad, de estas que el 90% ingresen a una atención integral y de estas que el 90% tengan cargas virales indetectables. Con esto lograremos que en nuestra ciudad el VIH no se transmita. Durante el año 2022 lograremos más de 8.000 pruebas de VIH, las cuales pretendemos realizar principalmente en la población clave, que son hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, personas que trabajan la prostitución y personas que se inyectan drogas. Cualquier persona que desee o quiera realizarse la prueba de VIH podrá acceder al aplicativo APP Te Cuidamos y allí podrá solicitar la prueba. También la Secretaría de Salud de Medellín estará en diversas jornadas de salud durante todo el año en las diferentes comunas y corregimientos realizando estas pruebas rápidas. Les invitamos a acercarse a estas jornadas de salud y sobre todo si hacen parte de alguna de estas poblaciones clave para que podamos realizarles sus pruebas. En caso de que salga positivo, acompañaremos todo este proceso y garantizaremos que ustedes accedan a una atención integral.